Varios son los rumores de una relación sentimental entre el cholo de los labios rosa y Samantha Grey. El actor abre su corazón mirándola a los ojos y confesándole lo que usted quería escuchar. La Samantha ha sido una persona que ha sumado en mi vida, una persona que está ahí. No tengo amigas, no tengo muchas amigas. La Samantha puede decir que ocupa un lugar muy especial. ¿Qué opina? La Samantha prácticamente te dice que quiere ser tu novia. No, 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 nunca ha dicho eso. Ustedes meten palabras donde no hay, yo creo que... El público quiere verlos hasta casados. Yo creo que aún soy muy joven para casarme. La verdad, estoy muy feliz porque yo lo quiero bastante, le he cogido bastante cariño. Cada uno tiene su estilo. No te besa, te roba besos. De la ficción a la realidad. Entre estos dos tórtolos existe mucha química y amor. Bromean, juegan, pero detrás de esto hay algo más. ¿Sabes si te roba besos? Yo he visto videos que te roba besos. Yo no he visto ese video. Lo estamos ensayando. Y por ahí te llevan oscurito también. Vamos a dejar los culitos acá, nadie nos ve. Seguro te digo que nadie nos va a ver. Nadie nos va a ver. Confía en mí, ya te llevan. Aquí, aquí, aquí. Ven, ven. Rapidito. No, 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 no. No pongas bien, no pongas bien. No, 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 ahora sí. Comence. No, 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 no. ¿Listos? ¿50 palitos? Viste, que sí nos vieron. Está mal. Con, con, con. Yo creo que, mira, antes mi locura estaban al 100, ahora están al 200, pero tienen nombre y apellido. Entonces, este... ¿Cuál es el nombre y apellido? Ella es Macuelita, mi locura. Entonces... Dale, bula. Dile que sí, ¿estás enamorada de ti? Nos llevamos súper bien, este... ¿Y la amistad a la amor? Creo que... Sobre el odio al amor. Sobre la amistad al amor. ¿Cómo dijo más antes? No. En medio del contexto, hay un gran mensaje. Al buen entendedor, pocas palabras. Me contaron, de muy buena fuente, que ustedes sí son novios. ¿Quién te contó esto? ¿Quién te dijo eso? Me contaron, de muy buena fuente. Me contaron. Yo hasta que no veo a la persona así, me dice tú, yo vi que se amarraron. No, jamás, no te voy a decir nada, no creo nada. ¿Le gustaría ser novio, Samantha Gray? Ah. ¿De sordo o qué? Ve acá, ¿te gustaría ser novio? Creo que nos tenemos que ir a buscar a Tabata. ¡Vamos! Para el Club de la Mañana, Carlita Estrella. Ay, no, para mí huele amor ahí. Para mí hay mucha pasión. ¿A qué huele el amor, por cierto? Ay, Dios mío, a lo que ellos sienten. Samantha no puede ni siquiera hablar bien. ¿Sabes qué? Yo lo dije desde el principio, porque está enamorada. Samantha y Don Dye se están conociendo. Hay coqueteo entre ellos dos. Y como están trabajando juntos, se ven muchas horas. Yo creo que esa convivencia puede llegar a nacer el verdadero amor. Oye, yo confío en esa pareja. Sí, Catherine y Fulop, ¿y quién es el otro? ¿Cómo era, Marcelo? Fernando Carrillo. Bueno, bueno, trabajaron juntos en una telenovela exitosa que dio la vuelta a Latinoamérica en los 80, se enamoraron y hasta se casaron. Aunque ahora se sigue especulando, más de 25 años después, de que fue por interés esta relación entre Fernando y Catherine y Fulop, porque supuestamente él era gay y tuvo que casarse con ella para que la gente por un derecho, para que la gente no sospeche. Oye, siempre, no, 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 qué feo, a mí me gusta mucho esta pareja, yo opuesto por esta pareja, van a durar muchísimo y quien quita y se casan. No, es que, ¿sabes qué? Cuando hay la convivencia, cuando uno se ve todo... Sí, es que la convivencia. Y frecuencia, ¿sabes qué? Supongamos que Mauricio... Cállate, yo no... Yo no veo conmigo así como muy coquete y yo siento, digo, falta cuy. No, aparte que estás casada. Sí, estás casada. Y seguramente estás embarazada, estás mareadote, estás mujer. Sí, un poquito, un poquito. Oye, pero, flash informativo. ¡Ay, qué! Así, ya, confirmado, señores, porque... ¿Qué te pasa? Nos llegaron imágenes de último momento donde hay, captada de Infraganti, en exclusiva, junto a Samantha Gray, afuera de un centro comercial, a la medianoche en un parquedero. El centro comercial estaba ya cerrado, como veía todos estos culos. Supongo que salían del cine. Bueno, no sabemos de dónde, por eso, no piensan mal, es un centro comercial. Es un centro comercial. No es otro que me guarda aquí en la esquina, no. Es un centro comercial, mire, están abrazados, está aquí esa cosita linda, saludo. Sí, mamito, sí, 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 quién es tu cholo, quién es tu cholo. Y mira, besos. Y no estamos grabando nada, ¿ah? Era un beso así, pero así, Infraganti, señores, en exclusiva, las imágenes, vienes aquí del Club de la Mañana, en el segmento top de la Farándula, Farándula de la Mira. Ellos, señores, captados, Infraganti, porque son novios. Así como lo escuchan, son novios. Oye, ¿quién te dijo? Cuéntanos aquí, cuéntanos. Me lo contó un compañero de ellos, de aquella producción, un guardia de seguridad me lo contó. Ay, ¿esos son? El guardia los vendió. De un centro comercial. El guardia, sapo, los grabó y me pasó el video. Cuy, apóyame con entraba del concierto la próxima semana. Ok, pero dame el video en exclusiva. Bueno, ahí están las imágenes, señores. Captados, Infraganti, Don Day y Samantha Gray, afuera a la medianoche de un conocidísimo centro comercial, en el parqueo del centro comercial, besándose, dando rindas sueltas, con la calentura flor de piel. Esa imagen que me dicen todo, ya un hecho, ya para qué seguir negándolo, ocultándolo. Ahí ya hay una relación fija. Porque lo que se ve no se pregunta. Ahí está. Oye, y así, hablando de la calentura flor de piel, realmente, yo creo que ellos ya están saliendo, pero está bien que no lo hagan público. Porque la gente... Espero que lo compartan. No, no, está bien que lo tengan en chiqui, porque la gente, la farándula, empieza de ley a enviarle esa mala energía, a decirle que lo viva como otra, porque recordemos que Don Day es picaflor. ¿Qué? ¿Tu lengua, Pilar? No le digas así de hombre. No, no, no. Yo creo que están ellos cuidando su relación y está bien, Lucito. Bueno, yo creo que ellos dejan todo en tela de dudas, ¿ah? Suben fotos, dicen que son las mismas. En tela de dudas. Pero sin embargo, yo creo que es más que obvio que pasa algo. Claro. Porque no lo quieren confiar. Debería decirle porque la duda genera más dudas. Aparte, recordemos que ellos están actuando y pueden generar algo de show y reacciones. Hoy día ha sido lunes de confesiones.